Hace unos días se presentó el segundo tráiler de Han Solo, una historia de Star Wars, donde se reveló parte de la trama y en donde se ven nuevas naves, planetas y criaturas, además de la relación que tendrán los personajes de este spin-off, protagonizado por el contrabandista más famoso del universo creado por George Lucas. Se pensaba que este Han Solo joven, que vive su primera gran aventura espacial y a quien da vida Alden Aldenreich, sería un calco del personaje original interpretado por Harrison Ford, pero parece que tendrá un carácter un poco distinto, algo que también mostrará la cinta, con un estilo característico más similar a lo que vimos en Rogue One. Hablando de Solo, conoceremos el lugar donde creció, el planeta Corellia, donde se construyen naves como los Star Destroyers para los tiempos oscuros del imperio. En cuanto a personajes, habría dos villanos. Han Solo se enfrenta en un duelo a lo western a Amphys Ness, una peligrosa merodeadora que lidera su banda de piratas, los Cloud Riders, que vimos en el famoso cómic Eight Against a War, una de las primeras historias del universo expandido de Star Wars. Ella tendría una relación con Tobias Beckett, personaje de Woody Harrelson, quien le entregará el famoso blaster de L-44 a Solo, mientras que el otro antagonista sería Dryden Vos, un criminal de alto mando, interpretado por Paul Bettany, quien utiliza una nueva arma. Hay detalles sobre la edad de Chewbacca. Y podemos ver algo más de su pasado cuando se despide de otro Wookie, quien podría ser mala, su esposa en la saga. Por otro lado, también veremos el origen del halcón milenario, que además luce como una nueva y flamante nave, y de su relación con el contrabandista Lando Carbolician, interpretado por Donald Glover, a quien le gana la posesión de la legendaria nave en el famoso torneo de Zabac. Y otro de los nuevos personajes de este spin-off es L-337, quien parece ser un buen amigo de Lando, y no un simple droide. Aparentemente no es como C-tripio, de los que se rehusan a pelear, ya que participa de las peleas en la cinta. Como vemos, poco a poco va tomando forma Han Solo, una historia de Star Wars, de la que recientemente se anunció se estrenará en el Festival de Cannes, días antes de llegar a nuestros cines, el próximo 24 de mayo. ¡Queremos verla ya! ¡Gracias!